En tu mirada se nota y te quiero ver Cuando las almas se chocan, puede suceder Llámame pronto que noto que ya está a doler Quedo mirando tu foto, el verano, el verano Yo sé que tú eres para mí, me siento tan cerca de ti Abrázame y descubrirás que con un beso no dirás jamás Yo sé que tú eres para mí, me siento tan cerca de ti Abrázame y descubrirás que con un beso no dirás jamás Siento que trato y noto que te quiero ver De un momento a otro puede suceder Siento que trato y noto que está a doler Quedo mirando tu foto, el verano, el verano Yo sé que tú eres para mí, me siento tan cerca de ti Abrázame y descubrirás que con un beso no dirás jamás Yo sé que tú eres para mí, me siento tan cerca de ti Abrázame y descubrirás que con un beso no dirás jamás No dirás jamás No dirás jamás No dirás jamás Yo sé que tú eres para mí, me siento tan cerca de ti Abrázame y descubrirás que con un beso no dirás jamás Yo sé que tú eres para mí, me siento tan cerca de ti Abrázame y descubrirás que con un beso no dirás jamás